Oigan, aunque Enrique Guzmán quiso ofrecer un concierto en honor a las madres mexicanas que creen que no pudo escapar de sus propias declaraciones polémicas y aseguró en pleno escenario que algunos hijos no debieron haber nacido en el concurso del 10 de mayo. ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, Enrique! Enrique Guzmán regresó a la escena musical. ¡Lo que siempre es! ¡En mi lado! Un concierto con toques de apapacho dedicado a las madres mexicanas previo al 10 de mayo, día en el que la felicitación se extenderá para la señora Silvia Pinal, de quien por cierto prefiere no opinar tras las imágenes difundidas por Silvia Pasquel que preocuparon a los seguidores de la diva de la época de oro del cine mexicano. La mamá de mis hijos sabe perfectamente el amor que le tengo y el respeto que le merezco. No me metas en broncas familiares de una familia que no, ya no es la mía. La mía es, hace unos días celebré 44 años de casados con doña Rosalba. Lo demás ya no me interesa. ¿Y cuál enamorado, señor? Bueno, claro que sí. En el Día de las Madres, el señor Enrique felicita también a Alejandra Guzmán, dejando saber que sus intenciones de hacer una gira o disco juntos no se podrán cumplir, dados los desacuerdos para la dinámica sobre el escenario. Hablé con ella ayer, ayer, y le dije que quería yo hacer el concierto juntos. Pero ella tiene otro tipo de caminos, busca otro tipo de rutas. Es muy difícil, ni siquiera que coincidamos en la idea de lo que quiero hacer. Oiga, ¿y cómo la califica como mamá a Alejandra Guzmán? ¿Cómo la califica? ¿Qué quieres que te diga? De 10, una maravillosa mamá. Es la única hija que tengo que es madre. ¿Se le hace a usted buena mamá a Alejandra? Sí, mi vida, encantadora. A veces. Anticipando las buenas nuevas, dejó saber sobre la posible pronta reconciliación entre la reina de corazones y su hija, Frida Sofía. Yo creo que eso está también muy cerca de resolverse, por lo menos de parte de ella. De parte de la niña no tengo idea porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy raro. Ya con el tiempo justo para pararse sobre el escenario, Guzmán reaccionó a las acusaciones que enfrenta su hijo Luis Enrique, señalado como cómplice del supuesto robo de joyas a la señora Silvia Pinal, cometido aparentemente por Mayela Laguna, a quien Guzmán asegura desconocer. Normalmente lo que hago es no hacerles caso a ustedes. ¿Tiene alguna opinión? ¿Ha podido platicar respecto a Luis Enrique? Dos, tres hijos que deberían de no haber nacido, pero no los míos, los míos están muy bien. Luis Enrique, lo de Luis Enrique es un cuento. No tengo, no conozco a esa mujer. No conozco ni para bien ni para mal, no la he tratado nunca. No conozco a esa mujer. Pues está mintiendo porque claro que la conoce y claro que han convivido. Pues es una respuesta como para salir del paso, salir del tema complicado y ya mejor digo que no la conozco. Que evidentemente sabemos dos mentiras. Claro, cuando en su momento estuvo aquí sentada en esta sala Mayela Laguna y le preguntamos a su vez por el señor Enrique Guzmán, dijo de él no quiero hablar, no quiero tener nada que ver, es muy distinto a no lo conozco. Ajá. Que habrá pasado que no están, bueno no es mi asunto, pero que ni uno ni otro quiere hablar del señor. Oye, ayer domingo se presentó Enrique Guzmán con los Rocking Devils. Era los hermanos Carrión, Baby Batty, Roberto Jordán, los Rocking Devils, los Hooligans, Rebeldes del Rock. ¿Y sabes quién se llevó la tarde-noche? ¿Quién? Roberto Jordán. Que fue la locura de Roberto Jordán. ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuál cantaba? No tengo idea. ¿La chiquita? No tengo idea. Creo que sí, pero la gente que estuvo hoy me lo estaba contando y que salió Enrique. Ajá. Al final, entonces que él canta alrededor de hora y media, cantó media hora, dijo ya me voy. Que aparte iba con sus copas, aparentemente eso dice la gente. Que ya me voy, entonces se metió Guzmán, entonces la gente empezó otra, otra y se tardó mucho en salir en tu día. Cuando dijo, bueno, sí, les voy a cantar otras y a la mitad de la arena de México se había ido. Se tardó de más. Se me llevaba el demonio, estaba enojadísimo. Pues es que, o sea, a mí también me dijeron que al parecer sí no cantaba también, que arrastraba mucho las palabras. Pero qué tal lo dijo con todas sus vocales, eso de que muchos hijos deberían no haber nacido. Ahí sí vocalizó, ¿verdad? Bueno, así las cosas, pero ha sido Roberto Jordán que fue el éxito del día de ayer. Qué bueno, qué bueno. Feliz estación.